Muchas gracias, buenas noches, así es, en este momento nos encontramos en el interior del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde la barra de juezas encabezada por la magistrada Caribel Nibar conocerán en un momento pues el fallo sobre el proceso que se sigue contra los imputados en el racto y posterior asesinato del profesor universitario Junior Ramírez. A cuatro años, diez meses del hecho, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional se apresta a emitir el fallo en torno a los culpables de acuerdo al Ministerio Público y de acuerdo a las evidencias presentadas que comprometen su responsabilidad penal entre ellos, pues están imputados a Argenis Contreras como principal inculpado, además José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, Víctor Ravelo Campos, además de Jorge Luis Abreu, Heidi Carolina Peña Peña, esposa de Argenis Contreras, además imputada está Lilian Francisca Suárez Jaques, también pues el ex titular de la onza Manuel Rivas y el coronel Faustino Rosario, quien fungía como administrador financiero de esa institución. Reiterar que el Ministerio Público ha solicitado 30 años de prisión para Argenis Contreras, sindicado, como el autor material del hecho, además 20 años para José Mercado Blanco, El Grande, igual condena ha pedido el Ministerio Público para Víctor Ravelo Campos, Jorge Luis Abreu, cinco años ha solicitado el órgano persecutor, cinco años además para Heidi Carolina Peña y esa misma pena para Lilian Francisca Suárez. Destacar que hace un momento pues ya han sido introducido a esta sala de audiencia las pruebas con que cuenta el tribunal para emitir el fallo, la condena contra los imputados en el caso de rapto y posterior asesinato contra el profesor universitario Junior Ramírez. Se recuerda además que el fallo estaba previsto para las dos de la tarde, pues a esa hora se pospuso para las nueve de la noche y siendo exactamente las diez, tres minutos todavía no ha subido la barra de juezas al estrado encabezado por la magistrada Claribel Nibar. Así es que nosotros estaremos llevando a todos ustedes las informaciones con relación al fallo en este proceso. Retorno ahora con ustedes al estudio.